Muy buenas tardes, Francisco Chiguil, alcalde de Gustavo Amadero. Fue difícil llegar a la cuarta transformación del país. Fue rojo, extremadamente rojo, y pocas veces venía la policía por aquí. Y hoy la estamos viviendo. Y aquí les digo, aquí no se raja nadie. No nos va a vencer la delincuencia. Gracias. Gracias.